Idilio Muerto ¿Qué estará haciendo? Esta hora Mi andina y dulce Rita De junco y capulí Ahora que me asfixia mi sancio Y que dormita La sangre como flojo Coñac dentro de mí ¿Dónde estarán sus manos? En actitud contrita Planchaban en las tardes Blancuras por venir Ahora en esta lluvia Que me quita Las ganas de vivir Las ganas de vivir ¿Qué será de su falda De franera De sus afanes De su andar De su sabor a caña De mayo del lugar Ha de estarse en la tarde Mirando algún celaje Y al fin dirá temblando Que frío ¡Ay, Jesús! Y llorará en las tejas Un pájaro salvaje Y llorará en las tejas Y llorará en las tejas Un pájaro salvaje ¿Qué será de su falda De franera De franera De sus afanes De su andar De su sabor a cañas De mayo del lugar De su amor Ha de estarse en la tarde Mirando algún celaje Y al fin dirá temblando ¡Qué frío! ¡Ay, Jesús! Y llorará en las tejas Un pájaro salvaje Y llorará en las tejas Un pájaro salvaje Aplausos